Parece que se te olvidó que tú y yo ya no éramos nada Vienes a pedirme perdón por algo que ni me acordaba Otra vez que mala decisión, creo que andas muy desubicada Porque tu aliento huele a alcohol y rímel por toda tu cara A poco tan poquito duró el caprichito que cargabas Querías tiempo para ver por ti, nunca pensaste que sería de mí Yo aguitado sin querer salir, pero ahí lo he visto me cambia el chip Si no es contigo pues que sea con otra, si todas mienten quiero una nalgona Ya no me importa si vacías mis bolsas, ahora que traigo puro a Benjamin Tan bonita que estaba en la noche, llegas con tu ruida con el coche Yo pensé que ibas a andar en Mini Cooper Pero cuando supe que te dejó el bato porque me dejaste neta me reí Me da gusto mirarte en la calle vagando sufriendo por mí Ya no me busques por favor Y olvídate ya de que existo Me encontro una morrita mejor Tu mensaje lo dejen visto No me dediques ni un tipto Son yo que ya tu sacrificio Mucha suerte en tu camino Porfa te va por la sombrita Ya ves que quema mucho el sol Y esa cara de princesita Querías tiempo para ver por ti Y nunca pensaste en que sería de mí Yo aguitado sin querer salir Pero hoy nuevito me cambié el tip Si no es contigo pues que sea con otra Si todas mienten quiero una nalgona Ya no me importa si vacías mis bolsas, ahora que traigo puro a Benjamin Tan bonita que estaba en la noche, llegas con tu ruida con el coche Yo pensé que ibas a andar en Mini Cooper Pero cuando supe que te dejó el vato por quien me dejaste Neta me reí Me da gusto mirarte en la calle vagando sufriendo por mí Música 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 Gracias por ver el video.